Pulso con el fin de catalizar, realizando la energía. Sello la matriz de la autogeneración, con el tono solar de la intención. Me guía el poder de la visión. En la que es lunes 9 de octubre del 2017, tenemos el día de la tormenta solar. Bolón, Cahuac, Elkin 139. Pulsamos la intención para no tomarnos ciertas situaciones tan en serio. Reír, jugar, sanar nuestro niño interior herido. Y lo hacemos aceptando el cambio, canalizando nuestra energía. La tormenta, Cahuac, es el sello solar número 19. La tormenta es la forma más pura de energía que nos muestra la naturaleza. Su origen es muy humilde. Son gotas de agua. Una tormenta tranquila ayuda a nutrir, brinda vida. Cuando se junta con otros factores, se puede volver una tormenta de cambio, un huracán. La tormenta cataliza, acelera procesos. Este día, si estás transitando alguna tormenta, mantente en el centro del huracán, en paz. Es ahí donde más catalizamos la energía. Aceptar el cambio. A menudo, nos cuesta aceptar el cambio. Como seres humanos, somos criaturas de hábito. Nos gusta hacer lo mismo. Permanecer en una zona de confort. Es por eso que las crisis son de gran ayuda. De alguna manera, nos ayudan a salir de esa zona de confort. El cambio no produce dolor. Es la resistencia al cambio. Aquello que resistimos, persiste con la misma intensidad que lo resistimos. Canalizar nuestra energía de una manera física o artística. Salir a caminar en la naturaleza. Si se bloquea la energía, podemos tener adicciones o tener emociones tensas y no saber por qué la energía bloqueada. Siempre la energía busca un modo de expresión. El tono 9, que es la barra y los cuatro puntos en malla. Es el tono 10, que 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 es el tono 10. Es el tono 10, que es el tono 10. Pulsamos la intención para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada del mono. Y lo hacemos a través de la energía de la tormenta. Cuando nuestra intención es de alta vibración, atraemos lo mismo. A menudo podemos disfrazar ciertas acciones de buenas intenciones, pero la intención es de beneficio personal. Prestar atención, realizar, llevar a cabo aquello que postergamos. Si hay algún proyecto, algo que estás postergando, perfecto día para llevarlo a cabo. Nos guía la energía de el águila, men. El águila es el sello solar número 15. El águila surca por las alturas con una visión más amplia. Es la visión planetaria. Nos recuerda el brindar servicio. No hay mayor llamado que brindar servicio. Especialmente en estos momentos, ayudar de cualquier manera, una palabra, un gesto, apoyar a alguien. Barrieros somos, en el camino andamos. Cuando brindamos servicio, cada acto se vuelve un acto de sanación planetaria y nos beneficiamos todos. Aprender a decir no. A menudo las personas con este sello les cuesta decir no. Se sienten como culpables, se sienten mal. Una de las mejores maneras para sufrir es tratar de agradar a todos. Es imposible. Estamos en dualidad. Ser leales a nuestro camino. Si estás transitando una situación densa, alguna crisis, cambia la forma de ver las cosas y las cosas cambian de forma. Cambia tu perspectiva. A menudo siempre vemos desde el mismo ángulo. Nos enfocamos más en el problema que en la solución. Enfócate más en la solución que el problema. Continuando la onda encantada del mono, estamos en el peldaño número 9. Trece días que se nos invita a reír, jugar, sanar nuestro niño interior, ser como niños, no tomarnos la vida tan en serio. A menudo ciertas situaciones, es como que nos ahogamos en un vaso de agua. Las tomamos tan en serio que nos enfermamos. La risa es sanadora. Sé que hay ciertas situaciones muy densas. Pero cuando en ocasiones nos reímos y eso alivianamos la subsituación. Sanar nuestro niño interior, cuando sanamos y aceptamos que lo que vivimos en el pasado fue parte del proceso y de un acuerdo para ayudarnos a ser quienes somos. Fluimos más. Si te interesa una lectura de tu carta natal maya, visita factormaya.com. Gratitud infinita por su atención, luz y bendiciones en su camino. En la que es Kamaníkbalam, al servicio planetario. Hayún junacú, eva maya, eva roh. La tierra, la tierra, la tierra, el確ue un estanque. Es中國.